Para terminar este GIF animado lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos dirigimos a archivo, guardar como, buscamos la carpeta en donde queremos guardar nuestra animación y vamos a ir a tipo y vamos a elegir jpeg, importante esto que estamos haciendo ahora. Vamos a ir a archivo, guardar como y en tipo vamos a elegir formato de intercambio de archivos jpeg, le damos guardar, va a aparecer un cartel y vamos a decir todas las diapositivas, aceptar y de esta forma vamos a estar creando una carpeta en donde va a haber distintos archivos de imágenes que representan a cada una de las diapositivas de nuestro powerpoint. Siguiente paso, vamos a abrir el pivot animador, eliminamos al muñeco e insertamos la misma cantidad de cuadritos que diapositivas tenemos en el powerpoint. Voy a la diapositiva número 1 y ahora lo que voy a hacer es archivo, cargar fondo. Me dirijo a la carpeta donde tengo guardadas las diapositivas en formato jpeg y selecciono la diapositiva número 1. Voy al cuadro número 2, archivo, cargar fondo y selecciono la próxima diapositiva. Una vez que tenemos todas las diapositivas cargadas como fondo, podemos dar play, selecciono la velocidad y el paso final es archivo, exportar animación y elegimos el formato GIF, elegimos el lugar donde queremos guardar, nombre y apellido. Y en este cartel le damos simplemente exportar y de esta manera si tenemos nuestro GIF animado personalizado.